¿Qué tal ingenieros? Su amigo Plaintext de este lado. Continuando con nuestro curso de introducción al hacking y penetration testing, por fin vamos a hablar de explotación. La verdad es que en el hacking hay una base que la tratamos de forma general en los 10 primeros capítulos y a partir de ahora es donde vamos a empezar directamente a hackear. Vamos a empezar a explotar, a tener shells y demás. Yo sé que muchos estaban esperando esta parte. Pero digamos es todo un proceso. Vamos a empezar hablando de explotación utilizando MetaExploit lo suficientemente básico y luego entonces vamos a ver de manera general dos o tres exploits para que ustedes tengan conceptos que puedan aplicarlos en su día a día. Para esta oportunidad vamos a necesitar tener encendida la máquina de MetaExploitable. Así que vamos a pasar por allá. Aquí voy a encender la máquina de MetaExploitable, que es la que vamos a utilizar en este ejercicio. Y mencionarles que hice un cambio de equipo. Actualmente voy a utilizar la nueva versión de Kali. Y esta nueva versión de Kali, como pueden ver, no está en root, sino que usa un usuario. O sea que en el momento que yo quisiera ejecutar algún comando que necesite privilegios, voy a tener que usar el sudo. Creo que es algo básico, general en Linux. Comúnmente lo van a ver en todas las districts de Linux, donde vamos a necesitar usar sudo para ejecutar comandos como administrador, por decirlo de alguna forma. Muy bien. Entonces vamos a tomar como referencia la máquina de MetaExploitable para nosotros entonces intentar comprometer uno de los servicios. Si vamos a hacer un MAP, que vimos en la parte anterior, el tema de las vulnerabilidades, y vamos a ponerle MetaExploitable.tsp. Hasta el momento esta era la IP 134. Pueden entrar con msfadmin, msfadmin, y le dan ifconfig. Como pueden ver, en mi caso es la IP 192.168.26.134. Así que verifiquen cuál es la de ustedes dentro de MetaExploitable. Si no tienen MetaExploitable, vean el capítulo 10, la parte 0, donde hago la instalación. Entonces, simplemente aquí, como vimos en la parte, en el capítulo 10, es la parte de enumeración, de análisis de vulnerabilidades, encontrar las vulnerabilidades. Y parte de ese proceso, pues, lo hacemos cuando hacemos un scam. Digamos, en este caso, vamos a utilizar el MAP comúnmente para todas las revisiones de vulnerabilidades y explotaciones. Al menos en la parte inicial. Entonces, vamos a atacar este servicio, que es, digamos, el primero que nos aparece en la lista. Voy a abrir un nuevo tab. Y voy a ejecutar mfconsole. Que es MetaExploit. Fíjense que lo estoy ejecutando como sudo, para que en el caso que yo quiera escuchar en algún puerto debajo del 1000, pues, no tenga ningún problema. Así que asegúrense de correrlo como sudo. Entonces, dentro de MetaExploitable, o dentro de MetaExploit, vamos a buscar esa versión. O esa aplicación. Puedo buscarla completa, pero voy a buscar solamente la aplicación. Y aquí tenemos un Exploit. Damos Use. Podemos utilizar esto, o simplemente el número que salió acá. Así le voy a dar el cero, porque es el único. Y vamos a darle Info. Y aquí nos da un poco de información sobre el Exploit. De manera general, fíjense que aquí nos habla de la descripción, que ya lo habíamos visto en ocasiones anteriores. Aquí lo que vamos es a seleccionar cuál es nuestro target. Damos SetRhost 192.168.26.134. Que es la dirección IP que vamos a atacar. Entonces, ahora mismo, MetaExploit, por defecto, al momento que yo lo ejecute, él va a asignar un payload. Pero lo ideal es que ustedes tengan control de esto y asignen el payload. Así que le damos a SetPayload. Y le dan Tab. Yo le doy Tab para ver cuáles payloads son compatibles con este módulo. En este caso hay solamente uno. Y por eso me aparece este cmd Unix Interact. Así que le damos Option para ver ahí cómo lo pueden ver. Y bueno, le damos Exploit. Listo. Creo que ya hackeamos nuestra primera máquina. Y ahí tenemos el Shell. En la sesión, fíjense, uno. Vamos UMI y somos root. IfConfig, fíjense que estamos en la dirección IP y le damos HostName, MetaExploitable. ¡Listo! Hemos hackeado nuestra primera máquina. En este caso, MetaExploitable. Como pueden ver, hay Exploit que son sumamente sencillos. Que no van a tener que hacer mucha cosa. Básicamente esto que acabo de hacer. Y con esto pues ya tenemos acceso al equipo. Y pues a partir de aquí podemos hacer lo que quisiéramos dentro del equipo. Ahora no nos vamos a preocupar por entender qué hago ahora que tengo acceso. Porque digamos, no vamos a tocar esta parte de Post Explotation. Y como pueden ver también aquí, tenemos acceso como root. O sea que no necesitamos ni siquiera escalar privilegioso. Así que lo vamos a dejar por aquí. Como pueden ver dentro de MetaExploit vamos a encontrar módulos que van a ser así de fácil de explotar. Siempre y cuando tengamos las versiones adecuadas de los, digamos, de los Exploit. O cuando tengamos las versiones adecuadas y existan Exploit para esas versiones. Les voy a dejar de tarea que ustedes busquen dentro de este equipo algún Exploit acá en esto. Busquen dentro de MetaExploit un Exploit para uno de estos dos servicios. Los van a encontrar y va a funcionar muy similar al que acabo de mostrarles. Y esto les va a servir de práctica a ustedes para que hagan el search dentro de MetaExploit. Seleccionen el Exploit y lo ejecuten para tener un shell utilizando un Exploit diferente. Así que les dejo eso de tarea para que puedan completar. Y nada, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!